Seguimos en desayunos informales y como les decíamos antes de la tanda, la ley de riego aprobada en el Parlamento la semana pasada, es una iniciativa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para incentivar así el desarrollo de nuevos sistemas de riego en el país. Entre otras cosas, habilita a inversores privados ajenos a la producción rural a que inviertan en este tipo de emprendimientos. Esta ley ya tiene detractores, uno de ellos es el abogado penalista Gustavo Salle y ya venimos con él. Presenta Universidad de CLAE en su 60 aniversario. Universidad de CLAE, 60 años comprometidos contigo. Salle, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Usted considera que esto es una privatización del agua y que es inconstitucional? Sí, correcto. Ustedes saben que esta ley me colocó en una situación dilemática porque yo soy conocido de un importante inversor español que tenía un proyecto para una represa privada en el norte del país. La segunda más importante iba a ser. Y yo iba a estar vinculado a ese tema profesionalmente, pero tenía que escoger entre el dinero y los principios. Porque efectivamente esta es una ley que privatiza y privatiza el elemento vital, ontológico del ser humano. Usted, usted, yo, todos nosotros somos 70% agua cuando llegamos a la edad de la madurez y cuando se trata de niños son 85% agua. El Frente Amplio y el doctor Tabaré Vázquez, cuando estaban en la oposición, llevaron adelante la reforma de la Constitución para plasmar en el artículo 47 un bloque muy fuerte, consolidado, en defensa del agua como derecho humano fundamental, el acceso al agua potable como derecho humano fundamental, estando en la oposición. Ahora, estando en el gobierno, sancionan esta ley que es una fisura a ese bloque, a esa muralla de protección del agua y de la vida que es el artículo 47 de la Constitución de la República. Y es una fisura muy importante porque va a permitir la penetración del capital financiero internacional. Y cuando el capital financiero internacional logra penetrar en los elementos vitales de la alimentación, por ejemplo, como sin duda lo es el agua, se produce una distorsión total y absoluta. Eso nos pasó, y yo tengo aquí la relación fáctica, con los alimentos. Cuando Goldman Sachs, en 1991, ofreció su propio índice de materias primas y creó los derivados de las materias primas. Es decir, esos instrumentos que se cotizan en bolsa y entonces ya el valor de los alimentos estaban gobernados por la oferta y la demanda de los especuladores. Pero doctor, quienes defienden la ley dicen que va a ser el Estado, aseguran que será el Estado quien, de todos modos, termina administrando el recurso de agua. No, no es así, no es así, porque esa fisura permite precisamente que sea el inversor extranjero. ¿Y qué pasa aquí? Frente a esa aseveración, que obviamente yo tengo elementos para no creer, porque por algo aquellos que constituyeron este bloque hoy son los que se encargan de fisurarlo. Porque al destruir la muralla constitucional y pasar entonces a un segundo grado de menor protección, como es la ley, este es el comienzo, esta es la fractura, esto permite la penetración. ¿Y va a presentar acciones? ¿Cómo? ¿Va a presentar acciones? Bien, cuando se sanciona una ley que en su espíritu contradice, ataca a la Constitución, nosotros tenemos la oportunidad, los ciudadanos, de acudir a mecanismo de democracia directa, que es el referéndum, revocatorio, previsto en el artículo 79, enumerar el segundo de la Constitución de la República y reglamentado por la ley 17.244. Entonces, sí, en protección del agua vamos a promover eso. Pero a mí me gustaría recordarles algunos aspectos medulares que están vinculados al tema del agua. Permítanme una breve lectura. decía un señor cuando era oposición, no me cabe dudas que han pasado muchas aguas bajo los puentes, que las condiciones del Uruguay y del mundo que no hicimos en su momento no son necesariamente lo que tenemos que hacer hoy. Pero sí, no me cabe dudas de que estamos en el medio de una batalla que es de carácter mundial, donde hay dos grandes modelos de producción agropecuaria. La gran agropecuaria agroexportadora preocupada antes que nada por los mercados, cada vez más concentrada y poseedora de un paquete permanente renovado cuya propiedad y pertenencia está en el área industrializada del mundo y una agricultura campesina de carácter familiar, sustentable, muy fuerte en Asia. Esto lo decía en homenaje a Sendik José Mujica, el hombre que forma parte del gobierno que hoy dicta una ley para el agronegocio de Rockefeller, para el cejear, el hombre de la reforma agraria que cuando era Tupamaro llegó inclusive a formar parte de un movimiento que ejecutó a Pascasio los va a Esmena por la reforma agraria, por patria para todos o para nadie, para que la tierra fuera del que la trabaja y resulta que ahora estos señores como verdaderos caballos de Troya en el gobierno con esta ley anticonstitucional le entregan el agua a los especuladores financieros como a mi conocido español que me llamó por teléfono y va a venir a invertir en el agua. Bien, hay una sola legisladora que votó en contra que es la nacionalista Carola Viaga. Carola Viaga, efectivamente. La de UPM tiene algo que ver porque usted también ha criticado. Esto lo enmarca, claro, esto lo enmarca en realidad. Puso un tuit la semana pasada que lo tenemos por la captura por ahí en la cual yo creo que enmarca todo este tipo de denuncias y es una entrega que para usted hace el gobierno a ver si lo tenemos por ahí. El poder corporatocrático, claro. Y hay dos hechos importantes, poche fascista y corrupto. Procorporatocrático. Qué palabra difícil esa, ahí lo tenemos el tuit que más fácil de la palabra. La palabra más caracterizante de la situación que vive el planeta es la cleptocorporatocracia porque se trata de ese adjetivo clepto que es ladrón para caracterizar a estas corporaciones que vienen a corromper, que vienen a sobornar, para ser más claro, que vienen a coimear. Y el sistema político vamos a hacer el gobierno. Yo no tengo la menor duda que los directores de UPM coimearon a Vázquez, coimearon al presidente de la república. ¿Tiene prueba para decir esto? La prueba está en los hechos mismos. ¿Sabes cuál es la prueba? ¿Cuál? La clandestinidad, el secreto. De ninguna manera el doctor Vázquez puede negociar bienes públicos vitales que constituyan el 70% de mi cuerpo en forma secreta y clandestina. Pero en un juicio el secretismo... Eso no le sirve de prueba como... Sí, sí, sirve de prueba. Es un indicio importantísimo. ¿Sabes por qué? Porque por el mismo hecho de que no está autorizado por la constitución de la república para hacer lo que está haciendo ya el mero hecho de hacerlo es un claro indicio de abuso de funciones. No se lo van a llevar en la justicia. ¿Cómo? Eso no se lo van a llevar en la justicia. Ya está denunciado. Yo sé que está denunciado pero no se lo van a llevar. No me lo van a llevar porque hay un golpe de estado técnico y una maquinaria de impunidad porque a los jueces se les despojó por completo del poder jurisdiccional y se les entregó a un solo hombre militante del Partido Comunista. A Toma y a otros ministros. Sí, por supuesto. Pero mire, permítame una cosa. El gobierno, el sistema político porque el resto del sistema político reclama que vengan pero no dice como usted que está coimeado. Dice vengan a contarnos que dice contrato y la justicia tampoco. O sea que no podemos creer en nada. A ver, permítame, permítame lo siguiente. Por supuesto que los partidos del nuevo orden mundial que se benefician en las campañas electorales por el dinero que dan las corporaciones están golpeando la puerta para participar para participar de ese reparto. Ustedes estaban mostrando los temas de politiquería barata que se dan en el Palacio Legislativo. Esto que yo estoy hablando acá esto es política estructural. Esto es política de verdad. Esta es la verdad. Los grandes grupos económicos manejan a sus títeres que son los políticos. Un solo partido con representación parlamentaria se opuso a esta entrega del agua que fue de la Asamblea Popular y en homenaje a la verdad hay que resaltarlo. Los demás están entregando el país. Y con respecto al aspecto criminal de la negociación del presidente de la República hay una prueba que usted se olvida Carsovio que yo se la voy a recordar. Este el número 3 de economía Andrés Mazoyer se va de la negociación diciendo no quiero ser cómplice. Vaya al diccionario de la Real Academia Española cómplice es partícipe en un delito y por esas declaraciones es que le pedí al fiscal Luis Pacheco sujeto a directivas del fiscal Díaz y a la doctora Mainar citen a declarar a Andrés Mazoyer para que explique por qué se va. Citen al equipo económico para que expliquen por qué se oponen a las terribles concesiones que clandestinamente y en abuso de funciones está realizando nuestro presidente de la República entregándole a una corporación multinacional el agua el reservorio de agua dulce más importante que tiene el Uruguay que es el Río Negro que ya está contaminado por el agronegocio que ya está contaminado por los herbicidas por los fertilizantes que generan enfermedades de las ENT que paradójicamente este señor presidió la conferencia internacional si será grotesca la situación de este señor que como médico preside una conferencia y en su país permite que el agua esté totalmente contaminada y estemos en el TEP en el en el TEP top ten top como es top ten ahí está me equivocaba no manejo el inglés en los 10 primeros con cáncer es verdad lo de la contaminación es verdad lo del cáncer ahora uno puede decir que Vázquez puede estar haciéndolo por conveniencia política porque realmente piense que es lo mejor para el país y el equipo económico no y no porque lo hayan coimeado que es una acusación dura la que usted está haciendo 64.58% del país votó por un bloque de protección al agua y este señor inconsulta y clandestinamente desoyendo el 64.58% negocia en esa forma y yo le voy a invertir la carga de la prueba que me diga el doctor Vázquez en qué artículo de la carta magna él se fundamenta para negociar el líquido vital propiedad del Estado por imperio de la constitución en forma clandestina con un conjunto de directores que están acostumbrados a coimeado doctor confían en la justicia del crimen organizado no no mire esto es muy sencillo si yo tengo una suprema corte de justicia que le dice al pueblo por intermedio de su presidente perdón por los errores que vamos a cometer con el nuevo código que lo mandaron de Estados Unidos del Departamento de Estado perdón por los errores que vamos a cometer porque lo lo implementan en forma absolutamente irresponsable e irrespetuosa no respetando los tiempos que una reforma de esta magnitud que es inconstitucional que es absolutamente inconstitucional cuando pide perdón por la violación de los derechos humanos cuando asume que va a violar los derechos humanos yo no puedo confiar en esa corte es más deberían ser destituidos los cinco ministros no puedo confiar en un fiscal general que extinguió la independencia técnica de los fiscales porque los maneja con directivas como un verdadero general no puedo confiar en un fiscal general que saca una ley inconstitucional como es la ley que crea la Fiscalía General de la Nación y menos puedo confiar con un fiscal que trae adelante un proceso que es inmoral y criminal porque es extorsivo ¿saben por qué es extorsivo? porque habilita los pactos pero ¿saben cómo pacta el detenido? ¿cómo podemos llegar a pactar cualquiera de nosotros que no estamos libres de ir a un juzgado o a una comisaría? encarcelados atrás de un barrote ¿ustedes creen que eso es libre consentimiento? ¿ustedes creen que eso es respetar la dignidad del ser humano y actuar moralmente? el código que se viene es lo peor que le puede pasar al país pero además también es inconstitucional ¿saben por qué? ¿por qué? porque la estructura procesal penal está dada en la constitución y la constitución de la república es muy clara en el sentido que el que instruye es el juez nos guste o no nos guste si querían cambiar esa estructura constitucional ¿saben lo que tienen que hacer? si querían una ley de riesgo ¿saben lo que tienen que hacer? modificar la constitución ¿saben por qué no lo hacen? porque tienen que enterar al pueblo porque le tienen que dar participación al pueblo porque tienen que abrir todas sus sus estafas intelectuales a la luz del pueblo y nosotros desde esta humilde posición y gracias al espacio que ustedes nos dan venimos a decir estas estas verdades ¿saben qué? el pueblo no ve todo esto ¿recibió en algún momento alguna llamada alguna amenaza por todo lo que está diciendo? no, no no, no en absoluto además además yo estoy jugado yo tengo prácticamente 60 años con las cosas que está diciendo ahora el pueblo no ve todas estas cosas es ciego no tiene información porque al final después los termina votando ¿no? a esto que usted tanto cuestiona por todos lados a ver cayó un 29% la intención pero usted cuestiona a los otros también al frente a los ministros de la Suprema Corte a todos convengamos lo siguiente convengamos lo siguiente el poder corporatocrático es global cuando usted habla de un Henry Kissinger que está detrás de la ley de riego y usted dirá ¿por qué está detrás de la ley de riego? porque está en el CEGIAR el CEGIAR es una institución público-privada que busca impulsar la agricultura la revolución verde este hombre Henry Kissinger vamos a ponerlo vamos a mirarlo que fue el gestor intelectual del plan Cóndor está detrás de la ley Vázquez Aguerre pero se dan cuenta la metamorfosis que experimentó la izquierda en el Uruguay se dan cuenta la traición que implica que estos individuos que mataron peón de estancia inocente en nombre de la reforma agraria hoy terminen trabajando conjuntamente codo a codo con Henry Kissinger para que Rockefeller y la papelera UPM haga más dinero hay que decirlo se siente un poco el Quijote a veces ha llegado estas batallas me siento bien el Quijote también se siente un poco solo me siento bien yo creo que no yo creo que hay una gran parte del pueblo no la política partidaria el hombre de a pie yo voy cruzando la calle y siento el bocinazo de un ómnibus me para una señora y me dice siga adelante doctor muchos me preguntan doctor no se va a candidatear saben lo que hay que responderle al pueblo cuando le preguntan si se va a candidatear cuando usted se candidatea es porque normalmente tiene una corporación atrás que le paga la campaña electoral y cuando tiene una corporación atrás que le paga una campaña electoral cuando llega el gobierno hace lo que hace Vázquez y Aguerre Aguerre respondiendo a los intereses de los arroceros y Vázquez respondiendo a los intereses de las multinacionales ya tengo una más hablando de crímenes pero es de otro tema se refirió a esta intermediación que está realizando el expresidente José Mujica con la Mutual y con los jugadores y habló también de los crímenes que usted denunció de Paco Casal y de José Mujica no, a ver José Mujica no es un mediador José Mujica es un hombre de Paco Casal si le perdonó privatizó privatizó la función pública tributaria junto con Lorenzo y Toma que ahora es secretario de la presidencia cuando le sacaron a la DGI la potestad de determinar si Paco debía o no debía y se la entregó al estudio Buye y Regules a través del doctor Albacete que platea todos los días con la impositiva defendiendo obviamente a los ciudadanos y fueron ellos los que determinaron yo lo llamo el pacto tributario criminal y también Carzoglio no tuve suerte no tuve suerte el fiscal me archivó y sabe que lo llevé hasta el tribunal de apelaciones llevé hasta el tribunal de apelaciones y sabe lo que me dijo el tribunal de apelaciones doctor Sall usted no tiene legitimación y aquí viene el peligro del nuevo código cuando el fiscal no investiga cuando el fiscal no se le permite investigar este código no trajo el modelo puro americano que es el de la querella privada dejó de lado la querella privada ¿por qué? porque hay un doctor Salle que denuncia denuncia Frippur Alur Alur denuncia Aire Fresco gas desallado la regasificadora la estafa de la regasificadora entonces había que dejarlo de lado y que los fiscales bajo la directiva de Jorge Díaz investigaran lo que Jorge Díaz le permite investigar pero da la casualidad que Jorge Díaz es hombre de gobierno ex militante del partido comunista pro soviético ahora amigo de Estados Unidos por supuesto también cambió amigo de Rockefeller y Kissinger entonces allí están las perversidades que está viviendo el Uruguay que como siempre lo digo estimados amigos somos un laboratorio de avanzada nos tratan de oso nos saca la piel del oso no la quiere vender porque cuando Tabaré Vázquez dice no voy a vender la piel del oso antes de tenerla a Tabaré Vázquez yo le digo doctor Vázquez la piel del oso somos nosotros es el agua es el 70% de mi cuerpo doctor Vázquez no venda a los uruguayos no venda la piel del oso porque la piel del oso somos los uruguayos usted está vendiendo el país está vendiendo a los uruguayos Sashin muchísimas gracias gracias a ustedes tenemos que ahora actualizar los datos del tiempo